Según testigos del hecho, los estudiantes se encontraban protestando pacíficamente cuando se percataron de que funcionarios de la PNB que acordonaban la zona insultaban a las jóvenes que transitaban por el sector. Los universitarios se acercaron a los agentes para exigir respeto. Cuando esto funcionó sin medir palabra alguna, efectuaron disparos a nuestros compañeros, los cuales los tres se encuentran heridos gravemente. El representante del centro de estudiantes destacó que los cuerpos policiales acataron la resolución 8610, donde se autoriza el uso de armas de fuego contra manifestantes. Esta resolución va a pasos y de gigantes, en licencia para matar para los policías. Al señor Johnny Campos la pregunta, que está diciendo que ya está el responsable de los disparos. ¿Dónde está? Quiero que nos muestren nombre y apellido y la cara del funcionario que agredió a nuestros compañeros que disparó. A través de las redes sociales, el gobernador del Táchira, José Vilma Mora, anunció la destitución del comisionado Johnny Campos, director de la PNB. Aunque no precisó detalles, se presume que la acción responde al suceso ocurrido en la UCAT. De acuerdo a la información suministrada por estudiantes que atendieron a los heridos, los jóvenes fueron trasladados por ellos mismos a centros de salud privados. Uno tenía traumatismo en el dedo, que le traspasó dos dedos. Tenía un impacto en la nalga también, con una profundidad de medio centímetro. Otro tenía un impacto en el tobillo, donde le rompió un vaso, le rompió una arteria. No podíamos controlar la hemorragia, por eso lo sacamos de inmediato de la universidad. Otro compañero estaba herido, que el roce de bala en la espalda. En este N24, conversó con el rector de la Universidad Católica, presbítero Javier Rey Yonecura, quien fijó posición con respecto al ataque contra los estudiantes. Parece ser que hubo tres heridas de bala, lamentamos esos hechos, y quisiera también aprovechar para pedirles a las autoridades correspondientes las averiguaciones. Pues no puede ser que, porque unos muchachos estén manifestando, protestando, se les ataque con armas de fuego. Esperamos pues que podamos tener pronto claridad sobre estos hechos. Agregó que el Consejo Universitario fijara posición referente a la situación y destacó que condenan la violencia. Invitamos por eso siempre a la cordura, al diálogo, y al respeto mutuo, al reconocimiento del otro, que puede tener una idea distinta a la de uno, pero que eso, en la pluralidad está la riqueza y la belleza de vivir en sociedad. El estado de salud de los jóvenes atacados es estable. Sin embargo, se espera un informe médico que proporcione detalles de su condición actual. Para el cierre de esta nota, los estudiantes de la OCAD permanecían trancando las adyacencias hasta la sede antigua de esta institución de educación superior, en protesta por los hechos ocurridos en horas de la mañana y rechazando fuertemente la resolución que permite el uso de armas de fuego contra las manifestaciones. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, Gonzalo Ruiz Arellano, NTN24.